en todos los eventos que se fundieron públicamente desde los canales oficiales de programas sociales, saber si le dijeron si eso sí se podía hacer. Incluso la carta que emitieron los gobernadores también hablan de que con este gobierno se hacen cosas que no se hacían antes y que pudiera considerarse como un asunto propagandístico. Solo preguntarle si le dijeron que se puede hablar de esos asuntos. No nos han dado ninguna respuesta. Nos pidieron que bajáramos una conferencia del 2 de febrero porque hablé de ese asunto, no lo puedo repetir. Pero no estoy llamando a nada. Entonces, vamos a cuidar eso. ¿Va a seguir hablando entonces de los programas sociales en sus eventos, hasta que le digan si se puede o no? Si no se difunde, si no hay propaganda, está permitido. ¿Ese fin de semana no se difundieron los eventos que hablaban de los programas? Sí, pero no es propaganda, no. Fuimos a Yécora con los ERIs y con los Yaquis. Son programas de bienestar, no tienen nada que ver con lo electoral, nada absolutamente. Son derechos sociales, es como lo de la salud, la educación, pero en fin. Bueno, ya me pasaron mi recado.